Si hay duda, no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino Algo suena en mí, algo suena en vos Es tan distinto y fantástico Suena el instinto, baila tu corazón Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga Que estoy buscando, buscando en mí Si hay duda, no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino Algo suena en mí, algo suena en vos Es tan distinto y fantástico Suena el instinto, baila tu corazón Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Oh 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 Gracias por ver el video.